Quizá no se borra, me imagino, más que nada también porque están en un lugar donde quizás muchos no lo pensaban, ¿no? Sí, 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 hemos trabajado muy bien y gracias a Dios que el fruto del esfuerzo que hemos desplegado hasta el momento se ha dado. ¿Cuáles son las claves de Perú? ¿Por qué han llegado hasta este lugar? La unidad de grupo que hay, la unidad de grupo. A pesar de que por ahí no nos daban como favoritos para llegar a esta instancia, digámoslo así, hemos demostrado que un grupo muy unido y muy solidario puede hacerlo. ¿Es la clave en estos momentos donde quizás los equipos grandes o los denominados candidatos han quedado al margen? Hablo de Argentina, hablo de Brasil y quizás en esta instancia ya se encuentran equipos que en algún momento se los denominaba los más débiles y han dado muestra de carácter, de unidad y están en estas instancias. Sí, sí, ayuda bastante, ayuda bastante. Definitivamente que el fútbol ahora se ha emparejado bastante por el tema táctico. Yo creo que es un recurso muy válido, muy valedero para este fútbol actual. Y lo estamos desplegando de esa manera, con mucha unidad, como bien lo mencionas. ¿Esperaban que sea Uruguay el rival? ¿Los sorprendió que Argentina haya quedado afuera? Como te digo, el tema del trabajo táctico ahora ayuda mucho. Definitivamente que el mundo del fútbol se esperaba Argentina, pero ojo que Uruguay tiene muy buenos jugadores también. ¿El objetivo está cumplido o ahora lo único que sirve es ganar la Copa? Vamos a ir paso a paso, como lo hemos estado hablando días previos. Pero el anhelo de nosotros es seguir avanzando, lo que Dios quiera. ¿Avanzar hasta dónde? ¿Hasta la Copa? Hasta donde Dios lo permita. Es una semifinal, todo el mundo quiere llegar a la final. Nosotros estamos aquí, queremos llegar a la final. Así que para nosotros es importante meterle todo. ¿Te sorprendió, Paolo, que Argentina haya quedado al margen del certamen? Sí, definitivamente, con el equipo que tiene sí, pero bueno, ahora, como te lo acabo de decir, el que gana los partidos, el que juega los partidos y los gana, es el mejor. ¿Se olvidan por un momento de que el objetivo primordial era las eliminatorias? Digo, en una instancia como esta, donde ya es a todo o nada y están ya los cuatro mejores. Veníamos con mucha confianza y te lo dije en la primera entrevista, veníamos a jugar los seis partidos. Estamos a un paso, mañana tenemos que dar un gran espectáculo, ganar lo más importante y bueno, llegar a la final que va a ser un sueño para nosotros. Los argumentos son los que tiene Perú para ganarle a Uruguay. Creo que la entrega, el fútbol que tenemos, creo que puede ser, pero igual, Uruguay tiene mucho fútbol. Bueno, en realidad va a ser un partido totalmente diferente, los dos bandos tienen buen fútbol, así que va a ser un partido muy reñido. ¿El objetivo está cumplido, Paolo? No, el objetivo, falta un pasito más para llegar a la final. Hay que ser campeón. Queremos, queremos. Gracias. 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 Gracias.